Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Hernán Cristante, director técnico del Deportivo Toluca, está con ustedes. Vamos a comenzar saludando a Ignacio Alba de TUDN. Adelante, Ignacio. Gracias, Mauricio. Saludos, Hernán. Hernán, pues, ¿qué sabor de boca te deja esta derrota? Son cinco partidos ya donde los diablos no pueden sacar una victoria. Abres un poco tu baraja de jugadores con la inclusión del jovencito violante. ¿Qué te deja este partido? Los que jugaron, los que entraron de cambio. Mirá, no fue un buen partido. No fue ni siquiera cerquita de lo que se hizo con Pueblo, con el último, con León. Que vos decís, son los que podés perder, que las circunstancias te pueden llevar a algo, pero hoy sí estoy enojado. Ya hablé con los muchachos, estoy avergonzado porque no hicimos un buen partido. Cuando se veía una línea para poder penetrar y demás, dejamos de insistir. Entonces, no estoy contento. Para nada. Porque lo que no podemos hacer es perder el hilo del juego y lo que se prepara. Sí, eso me da vergüenza. No un resultado. La verdad, hoy no ves un equipo entregado. Y eso me duele. Eso me cambia mi humor mucho. Gracias. Saludamos con mucho gusto a Blanca Ríos de Fox Sport. Adelante, Blanca, con tu pregunta. Gracias, Mauricio. Buenas tardes, Hernán. Preguntarte, fueron 15 años en los que Monterrey no podía ganar en el infierno, en el Nemesio Díaz. ¿Te preocupa un poco que se pierda esa superioridad en casa, ya en la recta final del torneo, en donde de momento estarían peleando un repechaje en este cordial, Hernán? Gracias. Mirá, Blanca Ríos no es, no, lo que me preocupa es el rendimiento, el juego, la lectura. En un momento, en el segundo tiempo, parecía una cascarita. Y eso es vergonzoso para mí. Yo no puedo permitirlo. Entonces, ya te digo, hablé, hablé con los chicos. El partido pasado no tenía nada que decirles, nos equivocamos, perdimos un juego, pero el equipo respondió. Hoy no respondió. Hoy ni siquiera jugamos. Hicimos un primer tiempo, Soso. Cuando encontramos la línea un poquito, dejamos de insistir. Entonces, no me gusta esta sensación y no hay tiempo para trabajarlo, porque el equipo venía bien en eso. El equipo venía con buen ánimo y demás. Entonces, nada, acá sí es responsabilidad total mía. No te digo, no voy a permitir que, nada, que se avergüence así en la playera del Toluca. No me importan los 15 años. Más pasás sin ganar, más posibilidades de ganar tenés. Más pasás tiempo ganando, más posibilidades de perder. Entonces, eso no me ocupa. Hoy, en un mano a mano contra el equipo de enfrente, contra Monterrey, no pudimos ganar en ningún momento. En ningún momento. Pero tampoco lo hicimos como equipo, que eso lo veníamos haciendo. Y eso es lo que a mí me, hoy me hace, me ya hoy me duele. Nosotros no tenemos estas individualidades como para creer que podemos jugarle mano a mano a cualquier equipo. Y si dejamos de jugar en equipo, perdemos un poquito nuestra esencia. Si dejamos de correr, de meter, de luchar, de ser agresivos, perdemos nuestra esencia. Entonces, es lo único que no puedo permitir. Podemos perder contra quien sea. Pero ese ímpetu, ese orgullo de pertenecer, de ser, de querer ser, no se puede perder. Última pregunta. Saludamos a Fernando Villa, de ESPN.com. Adelante, Fer. Con tu pregunta. Gracias, Mauricio. ¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes, Fernando Villa, de ESPN Digital. Preguntarte, nos decías que por momentos parecía el juego una cascarita. Hoy te deja la impresión de que algunos de tus jugadores tal vez no están en su mejor nivel o en su máxima expresión para poder competir en un equipo de primera división. Gracias. No, para competir, todos han demostrado que pueden competir en un equipo de primera división. No, no es algo, no, descarto. Nosotros tenemos una forma y un modelo de juego que no es un antojo mío. Si nosotros queremos jugar y hacer esfuerzos individuales, no nos alcanza. Está comprobado, ya, eso está visto. Entonces, cuando vos dejas de trabajar en equipo, perdés tus fortalezas. Y ese es nuestro gran error hoy. Entonces, no puedo dejar que se haga lo que quiera. Creo que los chicos lo entienden. Se quedaron hablando. Te digo que hablé con ellos. No, es un equipo muy competitivo este. Pero de manera individual, de manera colectiva. Gracias, Hernán. Gracias a ustedes. Muchas gracias a los medios de comunicación. Muy buena tarde. Gracias. Gracias. Gracias.